Gracias a MetaLibrería y especialmente gracias a Alicia Puleo por haber contado conmigo. La verdad es que después de ver el resultado no lo dudaba, pero todavía más me siento orgullosa de haber participado, aunque el reto era difícil porque a mí me ha tocado hablar de la brecha digital y la verdad es que llevamos tantos años con el tema que me planteaba qué otras cosas se podría decir. Así que intenté en la intervención del libro darle una vuelta, reflexionar de dónde partíamos. Bueno, Mujeres en Red, cuando creamos Mujeres en Red, cuando creé Mujeres en Red era 1997, hace 23 años. Entonces han pasado muchas cosas, pero quizás una de las cuestiones de las que en estos momentos estoy más consciente es que es importante mirar de dónde venimos y cuáles eran los objetivos que teníamos hace dos décadas para no perderlos. Porque la evolución que hemos tenido en el tema de las nuevas tecnologías y sobre todo con el uso de las redes sociales ha sido hacia cada vez más lo individual, hacia cada vez más lo subjetivo y casi a considerar que la pérdida de neutralidad de la red, el automaticismo del uso de las tecnologías se estaba generando de manera natural. El peligro que tenemos en estos momentos y en el que he intentado alertar en la entrada que he preparado ha sido ese automaticismo, esa falta de reflexión del para qué estamos usando las tecnologías y en las redes sociales. Y la idea es recuperar los valores de lo que era, de lo que peleamos, de software libre, por ejemplo. Me parece brutal que en estos momentos para poder acceder a muchas de las plataformas de formación en las universidades tengamos que depender de, otra vez de Microsoft o de, o las plataformas de las administraciones, es decir, que software libre, neutralidad de la red, conocimiento libre, por supuesto la construcción de conocimiento libre a través de la Wikipedia, me parecían, son herramientas que tenemos que defender. Las mujeres somos protagonistas, debemos ser protagonistas de ese avance tecnológico, no podemos considerarnos, no nos puede valer solo con ser usuarias de la tecnología, tenemos que empeñarnos en enseñar la tecnología, en ver cómo queremos construirla, tenemos que luchar contra los estereotipos que se están generando a partir de las nuevas generaciones de robots, por ejemplo, ¿no? Todo el sexismo que se está posicionando a partir del desarrollo de la inteligencia artificial. Y quisiera quizás terminar con una advertencia. El otro día lo estaba comentando cuando, bueno, hace unos años hablábamos de hackear el patriarcado. En estos momentos tengo la sensación de que el patriarcado nos ha hackeado a nosotras, ¿no? Es decir, que con más individualidad, con más posicionamiento del feminismo, parece ser que es lo que sentimos más que en realidad lo que históricamente ha sido, que es un cuerpo de conocimiento teórico. Creo que el libro tiene ese marco y ese valor fundamental, ¿no? Es decir, que quienes, sobre todo, bueno, pues muchas de las personas que habéis escrito sois mis maestras en el marco teórico del feminismo. Entonces, digamos que es una herramienta para evitar, o al menos para luchar, para evitar que el patriarcado nos hackee, ¿no? Porque el feminismo no es una cuestión individual, no es un sentimiento y a veces la utilización de las tecnologías, pues con esa utilización corremos el peligro de, si no somos conscientes, como han dicho algunas de las compañeras que me han precedido, de que estamos en red y de que estamos todas juntas, o muchas juntas, ¿no? Porque todas tendríamos que discutirlo, tiene que ver con objetivos. Pero en todo caso, lo individual, lo subjetivo, no es una marca de feminismo. Entonces, las tecnologías pueden ser un peligro para que el patriarcado nos hackee a través de ellas. Así que la idea es una alerta para ello. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de colaborar en este libro maravilloso. Gracias.